Mi personaje se llama Cayetana Belmonte del Junco, es una mujer con una personalidad muy fuerte, es una mujer que se impone, pues dueña de estas empresas, aparte tiene tres hijas bellísimas que son su mayor orgullo y pues a lo largo de la historia vamos viendo que esas bellas hijas que tiene también son un gran dolor de cabeza para ella. Cayetana no se muestra para nada como una mujer que tenga alguna debilidad o alguna sensibilidad, yo creo que ahí es como la parte, es una parte bien interesante que me permite como actriz jugar mucho con eso, porque ella se demuestra como una mujer fuerte, una mujer que no le teme a nada, que las cosas se hacen como ella dice, ella ama a sus hijas, aunque no es una mujer que se demuestra muy maternal ni amorosa con ellas, pero daría lo que fuera por ellas, siempre quiere lo mejor para sus hijas, aunque quizás lo que ella ve como lo mejor para ellas no es precisamente lo que ellas quieren. Hola a todos los amigos de telemundo.com, les habla Sonia Smith y bueno los invito para que vean esta maravillosa historia que es Tierra de Reyes, donde sé que se la van a pasar muy bien y se van a entretener y van a cada vez, cada noche van a quedarse con deseos de ver el próximo capítulo, así que nos estamos esperando en Tierra de Reyes, los quiero.